Véngase. Hola perritos. Hola negrita. Tercera noche sin escapar, negra. Muy bien. Lo estás haciendo perfecto. Tercera, segunda, no sé. Véngase. Vente, Rupi. Ahí te quedas. Bueno, ahí quédate. Abrajo, negra, ven. Vente. Hace lo que quieres. Ir a robar croquetas de gatito. Vente, vente, vente. Oye, vente. Oye. No te robes nada, negra. Ven. Vente. Salte, vente. Afuera. So, quiero robar croquetas de gatito, amigos. Y... ¡Ay! Espera, abajo. Hola, Víctor. Hola, Víctor. Hola. Sí, regáñalo. Porque no quieres acariciar a los demás. Ven, Víctor. Ven, chiquillos. Yuli. Ahí ya viene. Espera, mi negra. Hola, Yuli. Buenos días, Yuli. ¿Cómo estás, chiquilla? ¿Cómo estás, la Yuli? Oye, oye. Las rasguñas. Eso no se hace. Quédate. Ven, chiquita. Ay, pobrecita, mi niña. No te dejan que te acaricien. Ven. Ven, chiquita. Ay, qué bonita. Qué bonita. Qué bonita. Qué bonita. Qué preciosa. ¡Negra! No, hazte para allá. No te voy a acariciar a ti. Ven, Víctor. ¿Espera tu turno? No. No. Espera tu turno. Necesitas aprender. A unas personas me dicen que pobre negrita que solo quiere amor. Sí, amigos, pero... Bájate. Bájate. Abajo. Necesitas entrenarla. Miren cómo me dejó el brazo. Miren. Y esto, pues... Aunque a unos digan, ay, es puro show, que te duele. No, sí, duelo. Y no está bien que eso no es. Albert le está diciendo, no está bien lo que haces. Y necesitamos corregirle, amigos, porque no me deja acariciar a nadie. Y me dijeron, ah, es que pobrecita, solo quiere amor. Pero también, los otros 10 también quieren amor. Albert, 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 no te hagas hablar. Los otros 10 también quieren amor. Y ella no me deja darle amor a los demás. Ya le di ahí amor, porque ya la acaricié. Ya vieron que ya la acaricié. Y ahora quiere más y más y más. Espera tu turno. Ay, 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 me siento. Tiene que aprender a esperar su turno. Ni modo. Es una buena negrita. Te queremos mucho, negrita, pero espera tu turno. Mira cómo me dejaste el brazo. Miren nada más. Chicos. Se me va a poner todo rojo, pero ni modo. Yo me pongo una cremilla. Pero, ni modo, amigos. Si algunos digan que la trato mal, no la trato mal. Simplemente queremos que se eduque. No podemos, mira, bájate. No. Tenemos que esperar. Ya que está abajo, ahora sí la acariciamos. Para que ella vaya aprendiendo que tiene que... No, abajo. Tienes que esperar tu turno. Ni modo. Todos quieren tu turno. Sí, todos quieren tu turno. Es una chiquilla juguetona, pero no lo hace por mal. No es mala. Es buena, pero necesitamos educarlo. Ni modo.